¡Hola, citas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Sí, hace días que no subo vídeo. Ya lo dije. Yo no soy de subir vídeos cada día, pero bueno, yo subo cuando me apetece. Esto no crece. Y sí, tengo más piedra. ¡Oye, oye, oye! ¡Cuántas cosas! He cogido más piedra. Porque tampoco cuestion que todos los episodios esté aquí, así, picando piedra. ¡Y ojo, diamantes! ¡Experiencia viva! Y por eso, por cierto, también he cogido más piedra para ir expandiendo. ¡Ay, la lunita! ¡La lunita! Planté el otro... ¿Para qué hago así? Estando aquí, sí hay piedra. Cosas raras que hago. Vale. Voy a ver si llegamos hasta... Esa es la... Sin poner bloques mal, claro. Porque ese... Ese no tiene que ir ahí. Ese... Ese caca. Ese no va ahí. Pero bueno, te dejo porque ahora te quito. Con que tenga 40, yo creo que es suficiente. Se ha quemado el bloque. ¿Pero tú de qué has? Eh... Los salones no crecen. No sé por qué. Esto tampoco crece. Eh... Estamos aquí, sin comida, sin nada. Somos pobres. ¡Ay! Que ya cada menos experiencia ya llegó. No llegó pa' allá. Uy, que casi me caigo en la lava y en el agua. Bueno, si me caigo en la lava y luego en el agua no pasa nada. Pero si me caigo en el agua y luego en la lava tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. ¡Piña! Ya está. Eh... La intuición, ¿sabes? De decir piña y ver lo que hay. Es piña. Ya está. Piña. Y esto no crece. Sois tontos. Muy bien. Así me gusta. Así os va la vida. Bueno. El pico este ya se gasta. ¡Bah! ¡Bah! Menos mal que he hecho otro. ¿Qué hago poniendo bloques ahí cuando tengo que ir aquí? Si es que... Es que... Es que... ¡Ay! He llegado. ¡He llegado! ¡Yahoo! ¡Un like por esto! ¡Por fin! ¡Por fin! Ahora es cuando me caigo y se acabó. Ahí no sé lo que pone. ¿Alguien lo sabe? Muy bien, lo sé. Solo sé lo que pondrá ahí cuando... ¡Atención! Eh... Muy bien. O sea, voy a coger experiencia y se rompe el pico. ¿Qué pone? ¿Qué quiero saber? He quitado el cartel. ¡Qué he quitado el cartel! ¡Yahoo! Por fin, apariencia, experiencia, experiencia. Tengo experiencia. He conseguido experiencia. Experiencia en Minecraft. Picando carbón. Picando carbón. En Blockstart. En Blockstart. No se dice así. Es Skyblock. Ahora sí. ¡Ja! ¡Ja! He ganado carbón. Picándolo. Con un pico de piedra. Con un pico de piedra. Ganaré experiencia. Tengo nivel 1. Pero conseguiré más. Picando más. Carbón. 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 ¡Minecraft! ¡Piñá! ¡Hala! Ya tengo una nueva vacancia. ¡Yahoo! Por lo menos ya hemos conseguido... ¡Madre mía la expansión! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Es verdad que ahora tenemos... ¡Ay! ¡Que ahora tenemos carbón! ¡Podemos hacer antorchas! ¡Ay, qué bien! Me está saliendo todo. ¿Y tú por qué no creces? Esto es tonto. ¿Esto? ¿Este? Es tonto. El rego no crece, no crece o no. Digo, el amarillo del canal significa la suerte que tengo. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Es bueno o es malo? Uy, que casi me... ¿Ves? 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 ¿Por qué? ¿Por qué digo mala suerte? ¿Por qué casi me caigo en la lava? ¿Eh? ¿Lo ves? Es que... Es que... Y creo que sé por qué los árboles no crecen también. ¿Por qué no tiene luz alrededor? ¡Ay, señor! Si es que... Es que... Ahora lo entiendes todo, ¿verdad? Ahora lo entiendes. Es que... Por eso el amarillo del canal. Porque tengo una suerte que vamos... Que... ¡Esto es muy fuerte! Hombre, ¿qué me pasó en el primer capítulo de Skyblock? ¿No lo sabes? Pues ve a saberlo. Pero después de este, no hagas trampar. Que yo te vigilo, ¿eh? Te estoy vigilando, muchacho. Te estoy vigilando. ¿Eh? Te estoy vigilando. Te estoy vigilando. He dicho mucho. Te estoy vigilando. Pero es verdad. Te estoy vigilando. A lo mejor esa obsidiana es para hacer la mesa de encantamiento. Pero no es por nada, señor Minecraft. Para hacer la mesa, solo necesitas dos... No tropecientos mil de obsidiana. A lo mejor dentro de esa obsidiana está el diamante. Pero no puedo picarlo si no tengo un pico de diamante. Acabo de romper el puente para ir a lo por el oro. Bien por mí. ¿Ves por qué es el amarillo de la suerte? ¿Ves por qué tengo el canal amarillo? O sea, el canal amarillo. El color amarillo en el canal. Se ha llegado hasta aquí. Y te está gustando lo que estás viendo. ¿Quién se iba a imaginar que esto es de la serie Skyblock? Ojo, no de la serie normal de Skyblock. Porque la cagué, básicamente. Si no lo has visto, lo que he dicho antes. Mira el capítulo anterior. ¿Y tú por qué no creces? Te voy a poner una antocha para que crezcas. Y tú también, tontos. Encima no tengo ni comida. Mira, mira esto. Hago así porque no puedo mover el ratón para allí. Porque si hago así, se mueve esto. ¿Lo entiendes? Vale, no tengo comida. Soy pobre. No pasa nada. A ver, la ventaja es que las arañas no atacan por la mañana. Pero si les pego yo, pues les atacan, básicamente. Bueno, las cartacas soy yo. Porque les he pegado primero, ¿sabes? Pero bueno, así es la vida de Minecraft. No vengas, señorita, porque esto no tiene seguridad ahí y me puedo caer. Hijo, lo que me ha gustado hacer esto. Así que yo... La, 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 voy poniendo piedra. La, 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 la. Note que si se puede, largar. Así me gusta. De severa vuelta. Ajá. Perfecto. Muy inteligente. Muy bien. Ahora si pico esto, ¿por dónde paso yo? Vale, 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 vale. Estoy a un nivel de caerme, básicamente. Porque esto... Uy, uy. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves la suerte que tengo? Ay, señor. Dale pánico. Ya hemos hecho tres años en el canal. Espero que te guste lo que hago. Hago Minecraft, como estás viendo. Jiji, jaja. Hay una araña ahí. Y la voy a tirar. Atención, ¿eh? Vete a tomar viento, hombre. ¿Te imaginas que te aparece allí? En plan... Me has matado. Ahora voy a ir a por ti. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y yo... Tengo miedo. Tengo miedo. No me mates, por favor. No me mates. No me mates. Por favor. No me mates. Tengo miedo. No, no quiero morir. Tengo miedo. Dos pants. Tres pants. Cuatro pants. Seis pants. Ay, que recuerdas. Ay. ¿Y ese hueco? Pero... Si está... Uy, esto está mal hecho, ¿eh? Esto... Esto está mal hecho. Cuando he picado esa piedra, había un hueco ahí. Y eso... Ese hueco no lo he hecho. Aparte de Skyblock, ¿vale? Hago también Minecraft... Normal. O sea, Planeta Minecraft. Que es una serie normal, pero... O sea, la de supervivencia, quiero decir. En plan supervivencia. La de toda la vida, básicamente. Lo que pasa es que le he puesto ese nombre. Y... También... Trucos y consejos de Minecraft, ¿vale? Cosas que yo hago. O que veo por ahí. Y que veo que pueden servirte. Y... Pues te lo digo, ¿vale? Para que tú lo hagas también. Pues sí, básicamente hago eso, ¿vale? Supervivencia y creativo. Vale. Así que, entre comillas... Uy, no me acordaba. Que aquí hay oro. No me acordaba. Claro, como voy avanzando a tope, ahí... Pues no me entero. Hemos llegado a esa isla. Sabemos que ahí están los materiales. Y... Ya está. Así que... Espera, te voy a poner un alto... Los árboles no crecen. Me parece perfecto. Muy bien. Esto tampoco crece. ¡Buenos días por la mañana! O sea, si sabes... Uy, con los monstruos allá ahí... Yo ahí no me acerco de momento. Además, no hemos llegado hasta allí. O sea que... Si sabes si hay más islas por aquí... Vale. Ya sabemos una cosa. No picar esta capa de aquí. Vale. Si sabes si hay más islas o no... En... En este mapa... O sea, si lo has jugado... O sabes de alguien que lo ha jugado... Y... Hay más islas por ahí... Dímelo para yo saberlo... Porque yo no sé si hay más islas o no. El hierro va primero... Es lo primero que se pica. ¿Eh? El hierro es de las primeras cosas que se pica. Para que... Aparte del... De... Del... Carbón... Una de las primeras cosas que se suelen picar... Es... Hierro. Porque sin hierro... Pues no puedes... Eh... Picar... Otras cosas. Eh... Eso que estoy haciendo... Ay... 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 Vale, vale, vale. Espérate. ¡Ay! 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 ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ay! ¡Ay! Señor... No... No me mate, ¿vale? ¡Vaya sé! Va a tomar el viento... No, no... ¡Ay! 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 ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Vete! ¡Vete! Ya sabemos lo que hace un creeper, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que hace si te acercas a ellos. Eh... Esto no ha pasado nunca, ¿vale? Esto... Olvídalo. Como si esto... Nada. Como si hubiera sido... Pues mira. Un flashback de esos. ¿Vale? Pues haz como si fuera eso. Porque esto no ha pasado nunca, ¿verdad? No ha pasado y yo no me acuerdo. Yo... De hecho, no me acuerdo de lo que he hecho ahora. ¿Tú te acuerdas? No... A mí se me ha olvidado. No me acuerdo, ¿eh? No... No me acuerdo, de verdad. No... Se me ha olvidado. Digamos, se me ha olvidado y ya no sé lo que voy a hacer. Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Vale. Bueno, sí. Es que no sé. Te he engañado, ¿eh? ¡Ay, pillín! Por ejemplo... Mira, un dato mío. De hecho, yo cuando me da intriga o cosas así como... Estoy nerviosa por algo o lo que sea. Me entra dolor de barriga. Pero bastante. Mucho. Me dan como pinchazos. Me dan como pinchazos. Ay, que pensaba que me iba a caer. Encima estoy contando cosas de mi vida y casi me caigo. He conseguido hierro. Ay, que bien. Vale, vale, vale. Puket, Puket. Oh, cuánto oro. ¡Cuánto oro! ¡Cuánto oro! Se ha llegado hasta esta parte del vídeo. Decirte que... Vaya paciencia tienes. Porque, madre mía. Para escucharme. Y... Pero bueno, pero... Se agradece. Y... Ya está. Y si has llegado a esta parte del vídeo. Eh, déjame un comentario. Con el emoji del corazón. O por si quieres piña. O otra cosa. O lo que tú quieras. Ya, déjame un comentario ahí bonito. Y festeoso. Y guapo. Y... Porque cada vez que digo... ¡Ay, que bien un comentario! Le da el like. Y digo... ¡Ay, que bien otro like! O cuando alguien se suscribe. ¡Ay, que bien otro sitio! Así que si eres nuevo o nueva. Te invito a que te suscribas. Pero... Si te gusta lo que hago, ¿vale? Y... Y eso. Por cierto, hay un suscriptor. Por cierto... ¿Qué hago yo aquí? Mira. ¡Socorro! Me he secuestrado. Me he secuestrado a mí misma. Eh, muy bien. Inteligente por mi parte. Picar con la espada. Jejeje. Principiante. Como se nota que llevo años. Ja, ja, ja. Ya sé que estoy pero todavía así. Jejeje. Eh... Muchas gracias, de verdad. A los que llegáis nuevos. Sois muy bienvenidos. Eh... Muchas gracias, de verdad. Espero que te guste lo que hago. ¿Vale? Hay un suscriptor. Que es lo que iba a decir yo ahora. Jeje. Se me va la cabeza. Que me comentó... Que le gustaban mis vídeos. Y también mi personalidad. Así que eso... Eh... Gana puntos. Así que muchas gracias, de verdad. Por decirme estas cositas. Y ya está. Y se agradece también que... Que te guste mi personalidad. Porque, claro. Cuando tú te suscribes al canal de alguien. No es solo por el contenido que hacen. Y por lo que te aportas. Sino también... La personalidad de esa persona. O sea... Ay, que hay. Ay, ay. Que hay monstruos. Hay monstruos. Ay. Y después de este momento tan... Tan sentimental y tan bonito. Ya tenemos cinco de hierro. Seis. Siete. Claro, me caigo. Pensaba. Ocho. Nueve. Vamos a por el diez. Vamos. Vamos a por el diez. Eh, eh. Vamos a por el diez. Eh, eh. Ah, por cierto. No lo dije. Bueno. Aunque ya si llenes desde... Si ya has visto los capítulos anteriores de esta serie. Sabrás que estos capítulos son bastante largos. ¿Vale? Porque... No sé. Porque me gusta también. Aparte de... A ver. Madre mía. Es que yo soy una persona que hablo mucho. Entonces se me juntan varios temas en una conversación. Y salto de un tema a otro. ¿Sabes? Y los que me conocen saben que salto de un tema a otro. Así. Sin más. ¿Sabes? Y... ¡Hala, venga! Y cuando acabo digo... Eh, ¿de qué estaba hablando yo? Se me ha olvidado. Eh... ¿Sabes? Puede ser lo que pasa. Así que un saludito para Santiago. De Argentina. Se ha caído un bloque. A tomar bien todo ese bloque. Piedra afuera. Ay, Dios mío. ¿Qué hay por ahí? ¿Se ha escuchado? Un monstruo. A dormir. Ay, 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 ay. Ay, que muero. Que muero. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Ay. No puede ser. Ay, 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 ay. Me trata mal del viento. Por favor. Sabes que ahora sí que estoy perdida, ¿verdad? Ahora sí que estoy perdida. Ay, sí tengo una mía. Ah, claro. Pero esto nunca ha pasado, ¿vale? Esto nunca ha ocurrido. Esto, bueno, pues son cosas de la vida que... Pues que uno se lo toma al momento mal. Pero luego, pues te das cuenta de que no ha pasado nada realmente. Así que esto va por aquí. Así que si sabes de lo que estoy hablando, pues lo sabrás. Y lo que voy a hacer. Si sabes lo que voy a hacer, déjamelo en los comentarios. Así que voy a hacer una pausa ya. Si, man. Y sí, la manzana de oro tendría que hacerla cuando vaya al nether y al n. ¿Qué hace un creeper ahí? ¡Usted, sal de ahí! Que usted no es un aldeano No será un aldeano creeper Voy a poner esto aquí Voy a hacer la manzana de oro, por fin Come, come, come ¡Bien! Voy a dejar cuando se acabe el efecto de la manzana ¿Vale? Que dura... Bueno, ya se acaba O sea que aprovecha para darle un like si aún no le has dado Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo de estos ¿Vale? Y... ¿Y eso? Ah, muy bien Perfecto Le he dado al botón derecho Aquí ¿Sabes? Aquí Cuando es el botón derecho Cuando le das para poner un bloque Y para picar le das al botón izquierdo Y para picar le das al botón izquierdo Tengo un pico en la mano Le he dado al botón derecho Aquí no pasa nada El efecto ya se ha terminado Así que el vídeo ya se termina aquí ¡Qué pena! ¿Verdad? Bueno Si quieres más vídeos Pues mírate más Del canal Es lo que hay Es así Si quieres más vídeos Pues te vas a mi canal Y te ves más vídeos Recuérdame No poner No picar ahí No picar ahí De hecho voy a poner un cartel Así que Bueno Pues creo que lo voy a dejar aquí Y va en serio ahora sí Este día todavía ¿no? Bueno Sí Todavía Vale Atención ¿eh? Antes de despedirnos Antes de despedirme Porque ¡Aaah! ¡Shh! 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 Esto es lo que hemos hecho Y para allá El próximo día Intentaremos Aplanar esto O sea Quitar toda esa piedra Como hemos hecho hoy Recordarme que ahí No tengo que picar Recuérdamelo Y ya está Esto ha sido todo Y nos vemos En la próxima Y si te has quedado con ganas Mírate más Que tengo muchos vídeos en el canal Y si quieres ver series de Minecraft Pues En la lista de De reproduc- ¡Wua! En la lista de De Reproduc- ¡Wua! La lista es de reproducción Que ahí Pues también hay más vídeos ¿Vale? Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Chao! Y yo me quedo aquí picando Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención ¡Gracias! ¡Gracias!